PUCA PUCA EN EL TESORO DEL CÓMODO SOFÁ La única mesa que tengo está cerca de la cocina y de los cocineros. Yo no me sentaría allí, pero está disponible si la quiere. Pues acompáñame hasta esa mesa, camarerillo. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Au, has roto otro par de nunchakus, cambio Sí, papá Necesito dinero para unos nuevos No tengo bastante Bueno, hijo, he oído historias de un maravilloso sofá Que tiene un apetito insaciable de monedas, cambio Debe haber avanzado una fortuna, cambio ¿Una fortuna? ¿Cuánto? ¿Dónde puedo encontrar ese sofá? ¡Habla, dímelo! He jurado por lo más sagrado no revelarlo, cambio Vaya Vaya Está en el restaurante, cambio y corto Has sido un buen camarero Santa te va a dar una propina Parece que a Santa le falta todo el cambio La próxima vez será Vaya, eso es lo que dicen todos Así que tienes un apetito insaciable de monedas Bueno, vamos a buscar el tesoro ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Maya, qué pasa! ¿Hola? Ese tesoro tiene que estar por aquí. Tu mesa estará lista en un momento. Te puedes sentar en nuestro mullido sofá mientras esperas. ¿En eso? Tiene que estar por aquí. Creo que estoy cerca. ¡Esto vale menos que una sopa! ¡El tesoro! ¡Ahí va! ¡El tesoro! ¡Y es todo mío! ¡Vaya, Karu! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Piensas que puedes robarme mi tesoro, verdad? ¿Eh? ¡Ya! ¡Puca! ¿Qué le has hecho a nuestro sofá? ¿Es ese nuestro sofá? ¡Corre con mucho salero! ¡No podrás quedarte con mi tesoro, Karu! ¡Es todo mío! ¡Ehhh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A qué viene este jaleo? ¡Ah, eres tú! ¡Te he dicho mil veces que tú haces juego con el papel de las paredes nuevo! ¡Te regalé! ¡Y ahora perteneces al restaurante! ¡No podemos decir a nuestros clientes que se sienten en eso! ¡Los muelles causarían situaciones inoportunas! ¡Ya sabes a qué me refiero! ¿Y quién puede permitirse arreglarlo? ¡Atiza! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Siempre se ha dicho que había un tesoro en esa cosa! ¡Parece que Puca ha encontrado su propio tesoro! ¡Qué! ¡Caramba! ¡Qué oportuno! ¡Utilizaremos el dinero para tapizarlo! ¿Hola? ¿Garú? ¡Que alguien me saque de aquí! ¿Qué te parece un diseño de cuadros y corazones? ¡No tenía ni idea de que Puga fuera tan buena artesana! ¡Me encanta cómo combina con las paredes! ¡Y es mucho más grande!